¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se suma a esta hora a nuestro canal 24 horas. Vamos a comenzar a revisar las noticias más relevantes de la jornada. Una de las que ha marcado, por supuesto, ha sido lo que ocurrió en el ex Congreso Nacional, donde hoy el Consejo Constitucional entregó la nueva carta, la propuesta de nueva carta fundamental al presidente Gabriel Boric. Texto que, como usted bien sabe, ha generado divisiones al interior del mundo político de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Queremos hablar, por supuesto, de esta propuesta, el periodo de campaña que se va a iniciar en los próximos días. Estamos junto a la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Godano. Hecha que le saludamos. Paulina, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Iván. Pregunta, Paulina, sácame una duda. ¿No la vi durante la entrega en la mañana en el ex Congreso Nacional? ¿No asistió? No, asistió el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, en representación del partido, porque nosotros, como senadores, teníamos que estar en el Senado votando hoy día temprano el tema de la prórroga del estado de emergencia. Por lo tanto, del estado de emergencia constitucional, me refiero, del estado de excepción constitucional. Claro, en la macro zona azul, pero para muchos eso fue interpretado como... Sí. Perdón, Paulina, para muchos eso fue interpretado como una señal, si usted quiere, de la distancia que ha marcado usted en lo particular y el Partido Socialista de esta nueva propuesta. No, mire, yo creo que hay que entender que los partidos políticos tienen una mesa directiva que en su roga protocolarmente al presidente o presidente del partido, en el caso nuestro, es el secretario general. Yo le aviso oportunamente y esto no se trata de marcar distancia. Aquí hay un proyecto constitucional que se le ha entregado al presidente, se cumple el último hito de este itinerario y usted decía un proyecto que divide a los políticos. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que es un proyecto que divide al país, es un proyecto que no cumple con la condición esencial de una constitución que es precisamente representar a la diversidad de un país y por lo tanto ese es el punto que nosotros como Partido Socialista hemos hecho, hemos adoptado una resolución hace unos días como comisión política y como mesa directiva en ese sentido y por lo tanto hay una postura clara, tanto mía como presidenta del partido como del partido mismo. Ahora, Paulina, entrando un poco en esa discusión, al margen de si esto diría la clase política solamente o al país en su conjunto, es bastante obvio que hay una distancia de la ciudadanía respecto de este segundo proceso constitucional. Uno lo percibe, lo ha visto, no se ha seguido con tanto entusiasmo, si usted quiere, en relación a lo que fue la Asamblea Constituyente, con todas las diferencias de ambos procesos. Evidentemente aquí no ha habido las estribencias del primer proceso, no ha habido estos actos fallidos que fueron tan visibles partiendo por lo de Rojavade hacia adelante, los corpóreos, los votos en la ducha y todo aquello que fue tan perjudicial probablemente para el trabajo de la Asamblea Constituyente. Pero igualmente si las encuestas no se equivocan, vamos camino a un plebiscito de salida donde de entrada se ve más disposición de la gente a estar en contra de este texto que a favor, insisto, si es que las encuestas no se equivocan. De ser así, ¿cuáles son los caminos a seguir, Pablo? Mira, creo que ambos procesos no son comparables porque precisamente este segundo proceso se construye y se diseña a partir de lo que fueron las experiencias del proceso anterior. En el proceso anterior teníamos una lista mayoritaria que era la lista del pueblo formada por independientes que no tenían ninguna posibilidad de organización ni de conducción y por lo tanto hubo una izquierda inorgánica donde quienes, por ejemplo, formaron parte del colectivo socialista, incluso fueron objeto de funas en su momento por tratar de no tener estas posturas radicalizadas de un sector de la convención. A partir de eso se diseña este proceso que contaba con bases que finalmente son aquellas que dicen relación con la historia constitucional de nuestro país y algunas otras que eran importantes e interesantes para nosotros, como por ejemplo la del Estado Social y Democrático de Derecho, de introducir por primera vez esto, pero no solo a título declarativo, como ha quedado incorporado en el proyecto de los consejeros, sino más bien con un diseño de fondo que permitiera en gobiernos democráticos futuros poder implementar de verdad lo que son políticas públicas propias de un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que en efecto no está logrado. Aquí no es una constitución habilitante la que se le propone al país, sino más bien una constitución llena de límites y de letras chicas. Bueno, vamos a eso. ¿Cuáles son los límites principales o los escollos principales que usted ve en este texto? Porque puede resultar algo paradójico tener que llegar a la convicción, usted como presidente del Partido Socialista, que la constitución redactada durante la dictadura de Pinochet es mejor que la que se ha redactado durante un gobierno democrático. Yo no sé si usted ha llegado a esa convicción y si es así, ¿cuáles son los escollos o digamos las dificultades que ve en este texto? Mira, siempre se hizo la analogía de la casa común, de una casa para todos y cuando uno se cambia de casa busca una casa más cómoda, no una casa donde quede más estrecho, más incómodo y con menos posibilidades de desarrollarse. Por lo tanto, aquí no se trata de comparar o decir que la constitución vigente es mejor. Lo que pasa es que la propuesta que se le hace al país es mala. Por lo tanto, nosotros, para cambiar por una constitución, no vamos a estar disponibles para aceptar que cuando el principal problema de los chilenos y chilenas hoy día son las malas pensiones, que lleguemos al extremo de constitucionalizar el régimen de AFP, un modelo fracasado, un modelo que además en ningún tipo de constitución se debe establecer a nivel constitucional precisamente porque lo que se hace a través de eso es inhibir la democracia, es prohibir que en el futuro sean los congresos democráticamente electos los que puedan definir cuál es la mejor forma de entregarle mejores pensiones a los chilenos. Por lo tanto, en este punto y en otros, así también se hace una cancelación del debate democrático. Es por eso que el Partido Socialista estima que este proyecto es un mal proyecto. Ya, pero este es un mal proyecto, pero la constitución que tenemos hoy día, que efectivamente la constitución del 80 reformada durante el gobierno del presidente Lagos en el último paquete de reformas importantes, es un mejor texto que el que se está proponiendo porque finalmente si se rechaza esta nueva propuesta nos vamos a quedar con esta constitución. Porque ya el gobierno ha dicho y me parece que es bastante obvio que no hay ni ánimo en la ciudadanía, ni probablemente ya más que girar durante este gobierno para impulsar un tercer proceso. Porque si este fuera un mejor proyecto que la constitución que tenemos hoy día, usted estaría en otra posición. Por cierto, este es un peor proyecto, es una peor propuesta y lo principal es que no soluciona los problemas del país. No permite buscar soluciones democráticamente de acuerdo a las mayorías que haya en el Congreso. Lo que se busca aquí es dejar establecido a nivel constitucional el régimen de AFP, dejar establecidas las ISAPRES de manera tal que si en el futuro no existieran ISAPRES habría que inventarlas, habría que crearlas por ley porque es una obligación del Estado proveer un régimen de ISAPRES. Por lo tanto, hemos llegado aquí a la exacerbación del sistema liberal, a una exacerbación de los temas que son aquellos que han producido las marchas y el descontento social en nuestro país y por lo tanto nosotros no vamos a apoyar esto. Esto no es blanco y negro, Iván, no se trata tampoco de un problema legal, no es un problema, y yo soy abogada, no es un problema de estudio ni de hacer una defensa artículo por artículo, ni si el texto consagra ciertos derechos mejores que en el texto actual. De lo que se trata es que una constitución, por definición, es un pacto social, es algo que representa a un país, es algo, es un instrumento que fija las reglas de la democracia, las reglas del futuro, pero en el entendido que en ese texto es omnicomprensivo de todas las realidades y situaciones de un país. En este texto lo que se propone es estrecho, es un texto que está pensado solamente desde una visión dogmática, desde una visión ideologizada y también desde una visión conservadora en lo moral y ultraliberal en lo económico. Usted diría, perdón, que se impuso la visión del Partido Republicano, que no hubo contrapeso porque efectivamente Chile Vamos finalmente hizo algunas concesiones que estuvo recién Gloria Justa acá conversando con la presidenta Deopoli a por ciento de aquello, la consejera Deopoli, y hubo concesiones importantes que hizo Chile Vamos, una de ellas tenía que ver cuando vuelve nuevamente al consejo, a la comisión experta, el texto, se hace esta concesión de cambiar el quién famoso del derecho de la vida, de quién está por nacer, por el qué, que era la redacción original, sin embargo ustedes la rechazaron porque también quedaba otro artículo que tenía que ver con la definición de es niño toda persona menor de 18 años y en su conjunto ambas fueron interpretadas como normativas que podría poner en tela de juicio la actual ley que permite la despenalización de la interrupción del embarazo. ¿Esta es una constitución, una propuesta identitaria, diría usted, con el sello del Partido Republicano o no? Fíjese en las palabras que usted usa para formularme la pregunta, que Chile Vamos le hizo concesiones al Partido Republicano, ¿qué quiere decir eso? A partir de ese acerto que usted formula. No, 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 dije al Partido Republicano, al sector que usted encaiza, a la centro izquierda. No, usted dijo que hubo concesiones. Bueno, concesiones más o concesiones menos, sea el Partido Republicano, esto no se trata de una guerra ni de fijar tregua, esto significaba un diálogo, significaba tener la posibilidad de construir un marco jurídico habilitante para el ejercicio futuro de los derechos, para la implementación de esos derechos y también para que los congresos en el futuro, independientemente de los gobiernos, pudieran tomar decisiones a través de leyes. Lo que se hace aquí es constitucionalizar temas que no son propios de la Constitución. En segundo lugar, a partir de esta discusión de qué y quién, si no era tan relevante y no da para discusiones y debates futuros, a efectos de que el Partido Republicano hizo de esto un intransable. Precisamente porque a partir de este cambio de una palabra que no es inocente, porque a partir de esto se van a dar discusiones eventualmente y se darían en el futuro si es que se aprobara este texto, no solo acerca de la interrupción del embarazo en tres causales, a partir de eso va a quedar absolutamente impedido el debate de una ley de aborto que uno podrá estar a favor o en contra, pero de lo que no puede estar a favor es de que se discuta esto en un Congreso democráticamente electo. También se podría dar el debate y volver 20 años atrás con la discusión de la píldora del día después si es posible entregarla como política pública. De manera tal que aquí hay un retroceso en derechos, incluso a la salud, importantes. De manera tal que aquí no hubo diálogo y efectivamente la norma del qué y el quién iba aparejada de otra que señala que es ser humano todo niño menor de 18 años, por lo tanto ahí es donde se abre la discusión. Entonces, ¿es un problema jurídico y de interpretación? Sí, lo es, pero principalmente es un problema de falta de diálogo y de acercamiento y de posibilidad de haber fijado reglas generales para discusiones que en el futuro pudieran darse en el Congreso o en los congresos futuros. Paulina, ya nos dijo usted que estaba en la votación de la extensión del Estado de Excepción en la macrozona sur y por eso no asiste precisamente al acto de entrega del texto de parte del Consejo al presidente Boric. Sin embargo, me imagino que ha tenido la oportunidad de leer, si no en redes sociales, en la prensa, parte de las intervenciones, entre otras, la de la presidenta del Consejo, Beatriz Evia. Para muchos fue un acto ya propiamente tal de campaña. No, y las escuché camino al Congreso, tanto a Beatriz Evia como al presidente de la República. Bueno, me parece que lo que ella hizo fue lanzar la campaña del Partido Republicano por el a favor. Hizo un discurso defendiendo las tesis propias de su sector, no llamando a la unidad, que ha sido la tónica del Partido Republicano, reafirmar su identidad, usar y politizar y presidencializar incluso a un tema constitucional que es de largo aliento y para cuatro o cinco décadas de futuro y poner en juego todo aquello y la estabilidad futura en pos de una candidatura presidencial. Paulina, al margen del resultado que vaya a haber el 17 de diciembre y del hecho de que hay efectivamente algunos senadores de derecha que se han descolgado de la posición mayoritaria de la centro-derecha y la derecha en su conjunto, esto va casi encaminado a ser un plebiscito entre el oficialismo y la oposición. No es lo que está en discusión el 17 de diciembre, evidentemente esa no es la pregunta, la pregunta es sobre el texto constitucional, pero es bastante claro que desde el centro hacia la izquierda, si uno toma la democracia cristiana como partido de centro, hay una posición en contra, eso es bastante obvio. Desde, si usted quiere, amarillos o demócratas, hasta republicanos, salvo algunos descuelgues como, no sé, de Rojo Edwards, en fin, están por él a favor. Y esto va a terminar siendo una colisión de dos bloques, ideológicamente muy distintos y que dan cuenta de un país que no logra tener una mirada común, si usted quiere, sobre cómo discurrir el texto constitucional. ¿Es un plebiscito entre centro-derecha y derecha versus centro-izquierda e izquierda, efectivamente? Bueno, eso es lo que quiere la derecha, continuar en una polarización irresponsable del país, y de esto no se trata. Quiero, además, no sé si amarillos y demócratas podemos decir que son de centro, ya consistentemente están... Ellos se declaran como partido de centro. Pero más allá de aquello... Sí, claro, yo... Cada uno puede ponerse la etiqueta que quiera, pero en derecho las cosas son lo que son, más allá del nombre que uno le ponga. Y evidentemente aquí hay un acuerdo que va a ser de largo plazo, porque es fácil vislumbrar que las próximas elecciones municipales van a ir en aquel bloque también integrando listas y probablemente las parlamentarias. Pero ese es el problema de la derecha, no es un problema mío. Nuestra posición no es una posición ideológica ni de izquierda ni de derecha. Aquí lo que tenemos que ver es efectivamente si aquellos derechos sociales que tanto costó conseguir durante tantos años, durante los gobiernos de la concertación, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, e incluso en el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, con la PGU, son posibles de continuar y de implementarse con un proyecto constitucional como este. Eso es lo que está en cuestión y creo que es ese el sentido de la discusión hoy día. ¿Cómo nosotros ponemos los acentos en aquellos derechos conquistados, en aquellos derechos que pueden ser revisados y cuestionados en el futuro, como los derechos en el caso de la interrupción del embarazo en tres causales o la píldora del día después? ¿Y cómo finalmente, a partir de un texto constitucional que debiera haber servido de unión para el país, terminamos nuevamente divididos en dos bloques y que no son capaces de ponerse de acuerdo como sí lo fue? Porque aquí el fracaso se dice que es de la clase política. La verdad es que aquí el fracaso es por parte de la derecha. Es el Partido Republicano el que tuvo la llave del proceso. Era la derecha siempre, pudo poner todas las normas que quiso y el Partido Republicano tenía el derecho a veto. Por lo tanto, la responsabilidad la tenía la mayoría de también saber integrar a quienes éramos minorías en esta discusión. Estuvo lejos de ocurrir aquello y finalmente tenemos un texto donde se ha plasmado una visión de sociedad, a diferencia de lo que ocurrió en el texto de la Comisión Experta, que sí pudo tener esa transversalidad desde el Partido Republicano al Partido Comunista, y eso no le gustó a la derecha y no le gustó particularmente al Partido Republicano porque el propio Kass lo dijo en su momento, creyendo que al excluir a la izquierda, él va a ganar más adeptos, probablemente, podrá hacer un discurso para un cierto nicho, pero eso es muy negativo para finalmente el resultado de un proceso constitucional que tuvo la posibilidad de ser exitoso teniendo un texto donde todos hubiéramos podido estar de acuerdo porque era un texto que atendía a lo general, a las grandes normas, a los temas de país y no a las identidades o a los particularismos en que terminó cayendo el Consejo Constitucional. Bueno, usted ya lo dijo, esta era una castitución. ¿Usted sostiene que este va a ser una suerte de plebiscito o, si usted quiere, de medición, lo del 17 de diciembre también del eventual presidencial? Bueno, sí lo quiere la derecha, pero la verdad es que estamos bastante lejos de eso. Disculpe, Paulina, que usted termina diciendo y reconociendo... Paulina, disculpe, que usted termina en su argumentación también reconociendo que finalmente van en dos bloques, que hay una polarización bastante evidente, que la derecha está por una posición y la izquierda está por otra. Porque es la derecha la que ha tensionado a eso, lógico, Iván, porque finalmente a quién le conviene esto, al sector del Partido Republicano, que ha sido consistente en esto, porque a ellos no les interesa la Constitución y lo han dicho, les interesa su posición política y marcar una diferencia con el resto de la derecha y con el resto de las fuerzas políticas. Eso es una irresponsabilidad, porque finalmente este segundo proceso constitucional, que es muy distinto del primero, porque en el primero yo partí diciendo que había una izquierda inorgánica, hubo deficiencias en la conducción, el Pueblo Unido avanza sin partido en ese momento, donde los partidos estaban replegados y no tenían ninguna posibilidad de intervenir, pero aquí hubo una clara disposición del Partido Republicano desde el día uno a no abrirse al diálogo. Los consejeros republicanos eran llevados a almorzar en conjunto, volvían juntos, no había posibilidad de conversar, llamaban al diálogo mientras se votaban ya las normas, por lo tanto, aquí no hubo diálogo. En la parte del Consejo Constitucional, hoy día yo no sé si tuvieron oportunidad de escuchar a Verónica Ahumada antes de la entrega del documento, del proyecto, y decía lo mismo. Y Verónica Ahumada no es una persona que pueda ser motejada de una persona intransigente o falta de diálogo. Entonces creo que de verdad aquí se ha cometido una irresponsabilidad y que finalmente, tal como dijo el presidente hoy día, será el pueblo el que decida y esperamos que esa sabiduría popular y en particular de las mujeres de Chile finalmente termine entendiendo que este texto constitucional no es la solución para los problemas de nuestro país. Paulina, ¿por qué usted le pone esta especial responsabilidad o este especial llamado a las mujeres de Chile? ¿Esta es una constitución con sesgo machista? ¿Acaso diría usted que es un retroceso en los derechos de las mujeres? Porque usted dice, en especial las mujeres. Sí, porque finalmente no se trata... Mire, cuando se habla del tema de las mujeres, ya hay un sesgo. Y aquí lo que se ha hecho y pueden revisarse incluso las discusiones que se dieron en las votaciones respecto de la incorporación de la paridad o de otras normas fue para finalmente dar alguna luz de que esta constitución se hacía cargo de la situación de desigualdad de las mujeres. Pero finalmente es una norma tramposa, una norma que en realidad escabulle el problema que lo devuelve a la ley y que finalmente a nivel constitucional no mejora la situación de las mujeres. La situación de las mujeres, la desigualdad profunda en este país no se va a mejorar porque se ponga un título en una norma, sino más bien porque la constitución entera hubiera estado imbuida de una visión de igualdad de género que no es la que tiene esta constitución. Paulina, antes que se nos vaya el tiempo, si eventualmente gana la opción en contra en el plebiscito de salida, insistimos, eso es lo que al menos las encuestas señalan, van a haber pasado cuatro años del estallido social esta pregunta también se la hicimos ayer al alcalde Char, yo no recuerdo que en la génesis del estadio social, la verdad es que no lo recuerdo, a lo mejor usted tiene algún recuerdo distinto, haya habido una manifestación muy masiva para obtener una nueva constitución, me parece a mí que las demandas eran salud, educación y pensiones en términos generales podría uno decir, que eran como las más convocantes, la clase política en su conjunto, usted es presidente de partido, es senadora, es parte de la clase política en su conjunto, canalizó de alguna manera o intentó canalizar de alguna manera ese descontento con este camino constitucional que va en su segundo capítulo o intento, y al cabo de cuatro años las encuestas dicen que eventualmente se va a imponer la tesis de él en contra y esos mismos temas, salud, educación y mención en términos generales no solo están iguales sino que uno diría con el paso cuatro años y el deterioro de la economía incluso un poco peor son cuatro años perdidos desde ese punto de vista porque claro, como se está discutiendo el tema constitucional no se puso especial energía en sacar la reforma de pensiones como se estaba discutiendo el tema constitucional bueno, la salud hoy día está amenazada en una parte relevante a propósito del sistema privado si es que subsiste o no como se está discutiendo el tema constitucional hoy día tenemos crisis como la de Atacama donde hay 30.000 niños de los sectores más desposeídos del país que llevan dos meses sin clase porque entre otras cosas en los baños hay ratones y fecas de ratones pero está la clase política en su conjunto no estoy hablando del Partido Socialista en usted en particular la clase política en su conjunto en esta discusión constitucional que al cabo de cuatro años nos amenaza con llegar a un punto cero habernos dado una larga vuelta entre 160 grados para llegar a nada es tiempo perdido ¿cómo hace usted esa lectura de lo que ha pasado con estos dos intentos? A ver, primero la solución del 15 de noviembre cuando se firma el pacto por la paz y la nueva constitución creo que es una salida institucional a una grave crisis de gobernabilidad por lo tanto el desdén por la clase política creo que en ese caso hay que valorar a la clase política que haya sido capaz de buscar conducir algo que era un tremendo problema de gobernabilidad del país en segundo lugar no es efectivo que durante los cuatro años no se hayan buscado soluciones y no se hayan dado salidas a temas importantes el tema del SLEP o de Atacama o de las fecas de ratón no tiene que ver con un abandono del Estado sino simplemente de políticas que tanto en el gobierno del presidente Piñera como en este gobierno se han tratado de mejorar y que tiene graves deficiencias la reforma previsional y la reforma tributaria han sido un eje de la discusión por parte de este gobierno con la negativa total de la derecha siquiera sentarse a conversar pero Paulina perdón no ha habido ni reforma tributaria ni reforma de pensiones no la ha habido pero no porque no se haya preocupado ni haya habido propuestas sino simplemente porque hay una obcecación de la derecha disculpe no es una crítica ni a usted en lo particular en el Partido Socialista estoy hablando de la clase política en su conjunto no si yo no tengo susceptibilidades Iván no estoy entendiendo que sea una crítica a mí lo que estoy diciendo se ha centrado la energía es que la reforma previsional no yo le estoy diciendo que no entonces lo que le estoy diciendo es que la reforma previsional que ha sido una batalla que este gobierno ha intentado dar que la ministra Jara ha recorrido el país que se ha sentado a la mesa con todos los actores con la industria con los trabajadores con todos ha sido imposible porque aquí hay una obcecación por una defensa del sistema de las AFP tanto así que hoy día se constitucionalizan en el proyecto de la derecha tanto así que el propio José Piñera celebra esta situación como creador de un modelo que era de origen de nivel legal que hoy día va a terminar constitucionalizándose ese es el problema aquí no es un problema de que no haya interés en solucionar los problemas hay un problema en que hay una parte de la clase política que usted llama de la derecha que defiende los intereses de la AFP sin importarle las pensiones de muchas veces hambre que tienen los chilenos y chilenas bueno ahí están jugadas las cartas de la derecha evidentemente como dijo el presidente de la derecha finalmente es la ciudadanía en la que tiene la última palabra este día 17 de diciembre se inicia el periodo de campaña ojalá que la gente lea el texto y se genere su opinión propia a partir de leer el texto y no solamente sobre lo que se dice a favor o en contra del mismo le quiero dar las gracias por esta conversación Paulina Odanich presidenta del partido socialista senadora que tenga una buena jornada estamos en contacto muchas gracias Iván que estén muy bien hasta luego